Pero todavía hay agricultores que no están de acuerdo con la definición y están en algunos paros parciales en algunas partes de la ciudad, en lo que es centro cívico, sin obstaculizar el proceso de movilización de las oficinas. Y también están en una de las plantas, la moderna, que es la que les compra el cristalino para hacer pastas. Ahí también no están impidiendo el flujo, solamente es una manifestación. Entonces, pues no podemos definir que el tema está terminado hasta que todo esté en paz y que cada quien esté donde tiene que estar. Sé que los trigoes están ahorita ya trillando, levantando su cosecha, porque hay un límite también. Si se seca demasiado el trigo, pues se cae el grano y eso ya no se puede levantar y es pérdida. Y igual la humedad y toda una serie de factores que se tienen que cuidar para el tema de la cosecha. Miren, el dato de los más de 600 millones sí efectivamente es lo que se viene arrastrando con anterioridad. Esperamos que las cosas no lleguen a ese nivel. Si bien es cierto, el precio es insuficiente para los trigueros, pero consideramos que sí hay la manera de que también se abone en alguna medida al tema de los adeudos que les habilitaron. Y pues, obviamente, primero está la prioridad del sustento de ellos, ¿verdad?